De haber dirigido... No, la experiencia no sirve... En eso de verdad, tiene razón, la experiencia está claro... Fue ahí de ahí, si sale... Si salen campeones, después no empiecen... Viste, como... No, te voy a decir, te voy a adelantar los siguientes... Si sale campeón argentina, será a pesar de lidiar con la cabeza del entrenador. Será por Messi, será por Verón, será por Milito... No, eso no, eso no, eso no... No, pero también, pero no, pero no se puede... No, pero ¿sabes qué pasa? O sea, vos es un desastre, pero perdóname... No, no, pero es una falta de... Después le damos mérito... Tengo formado un prejuicio con relación al tema... Hay que traer un chaleco, ponérselo... Ahora... No, no, no... Pará, 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 pará... Elio... No, pero Ale, perdóname, pero... No... Sos duro, en serio, boludo... A ver, yo te veo por tele, te escucho por radio al mediodía... Pero sos duro, ¿verdad? La mañana hace 5N... Pero sos duro, ¿verdad? ¿Vos creés que, para, si sale campeón... No le da mérito, también... Hasta la semana pasada... No le da ningún mérito, nada... Hasta la semana pasada... Tenemos que agradecerle al Barcelona, al contexto Barcelona... A los padres de Messi... Al técnico de Messi... O sea, que el equipo juegue mal ahora tampoco es culpa de Maradona... No... No, no, si no es posible... Entonces, ¿por qué lo criticamos a Maradona? Aparte, ¿dónde viste que un jugador te gana un mundial? ¿Por qué lo criticamos a Maradona ahora? Si salimos campeón del mundo, no va a ser responsabilidad de Maradona... Porque el equipo no funciona, estimado... Pero nosotros en el 86 tampoco funcionaba... Y llegamos a México y funcionó el equipo de Barra... Porque el equipo... ¿Tiene el 90, está? El equipo en el 86... Yo creo que el equipo en el 86... Termina jugando desde el primer hasta el último partido... Y encuentra... Encuentra el equipo durante el mundial... ¿Por qué no podemos confiar? ¿Por qué no podemos confiar? ¿Por qué no podemos confiar? Porque ese partido juegue a ser mi agrovia... Confío en Messi... Confío en mi... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Perdón, 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 chicos... Escúchame, ¿dónde construiste tu prejuicio... Con respecto a la función de Maradona en la selección? En función de lo que veo son sus intereses primarios... Hasta hace una semana su interés primario era los 500 mil dólares por el partido con Dubái... Pero un día estás hablando... 500 mil dólares para Maradona y 350 mil para el cuerpo técnico... Pero por Dios... Entonces, poner... Maradona firmó un contrato ahora para después del mundial le van a dar una fortuna para ir a dar a una clínica... Mirá si necesito ir a agarrar dos mangos de un partido... Pero el que hizo el escándalo fue... Maradona va a tener 80 años y va a facturar de lo que quiera... Seguramente, seguramente... Decíselo vos que... Y Maradona... Decíselo porque el escándalo que hizo Maradona no hizo Maradona... Nadie hizo escándalo con relación a Dubái excepto Maradona... Por favor... Entonces, yo... Estás denunciando cualquier cosa... No, no, no es una denuncia... ¿Cualquier cosa? No, ¿qué es? Son medio... Son medio... No, ¿qué es? Es decir, se te han... Has empeorado con el paso del tiempo... No, sos un fenómeno... Has empeorado, has empeorado... Porque yo cuando... Vos sos un fenómeno... Has empeorado... Sos el... Has empeorado... El canchero de los tiradores que sos un crack... Sos un crack... No tengo... No tengo... Tengo... Por Dios... Cabezón... Bueno, por Dios, mirá vos... Has empeorado, has empeorado... Así es... No, vos mejoraste... Le estás aportando... Gracias que viniste... Le estás aportando al fútbol... Por Dios... Y ahora ganamos el Mundial con este aporte tuyo... Ya está... No, pero... Venimos con la Copa, por Dios... Hay que respetar las opiniones... No, pero no puedo... Pero no puede denunciar... Ale, pero no puede denunciar que va a cobrar... ¿Qué cobra? ¿500.000 dólares? Pero es su opinión... Para ir a jugar un partido... Él es lo que iba a cobrar... Por eso... Tamaño... Quilombete... Hermano... Es decir, hay una... Otra información más... Otra información más... Afortunadamente, hay un... Digamos, hay una comunicación paralela... Entre los jugadores de la selección... En este momento... El conductor de la selección... Se llama Juan Sebastián Verón... ¿Vos? ¿Vos es eso? El conductor... No, no, no es que yo lo diga... Yo tengo elementos para pensar... Y señalar que el conductor de la selección... El que se llevó a Messi... A la casa... Para contenerlo... Cuando el pibe estaba hecho una piltrafa humana... No fue Maradona... Mucho menos Mancuso... Ni los que... Todos los satélites... Estos que están tratando... De meterse de alguna manera... Bueno, esperemos que no se agachar... Como contra central... Fue Verón... Sí, claro, claro... Sí, sí, se equivocó... Porque es la verdadera... Es la verdadera... Cabeza de duda... Como dice Elio... Pero para, para... Siempre estamos desviándonos a los futbolísticos... ¿Cuándo estuvo tan mal Messi? ¿Vos viste como tenía las manitos Messi... Cuando jugamos contra Uruguay... Cuando jugamos contra Paraguay... Así... Y vos lo viste... Y vos lo viste cuando estaba Pergeman de técnico... Que como empezaban jugando los compañeros... Estaba sentado en un banco... Con una pajita en la boca... No mirando partido... ¿Y qué tiene que ver la paraguay... Ah, viste... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no tiene nada que ver? Yo ya tengo un jugador así... Ni se cambia conmigo... Ni se cambia... Nada... No le dejo poner los pantalones... No le dejo poner los pantalones... No le dejo el grupo... No le dejo el grupo... No le dejo el grupo... Pero decime la verdad... Sí... A Verón en el último momento... No sé en qué Verón lo asesinaron... Sí... En la parte táctica no se me... Pero quién era el referente... Que sea un conductor de grupo... Pero perdón... Que sea un conductor de grupo no está mal... Verón en el 2002 lo asesinaron... ¿Sabés qué pasa? Ahora es el gran conductor... Claro, porque... O sea, mirá... Fijate... ¿Sabés por qué... Es un clave... Porque existe la evolución... El único que no evoluciona... Sino que involuciona... Sos vos... El caso de... No, no, no... En el caso... No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no... Estamos charlando... Elio... 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 Pará... Pará... Vamos a charlar de fútbol... Vamos a charlar de fútbol... Hablar de la conducción... Pará... En serio... Pará... No, 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 no... Estamos hablando del fútbol... Estamos hablando del fútbol... No, no estoy... Yo no le doy bola a este muchacho... Si, no sé... Yo no tengo problema... No se basta... Es una... Estamos compañeros del fútbol... Pero yo no tengo problema... En serio... Vale... Me parece... Elio, en serio... Pero obviamente, hombre... Me parece que cuando Elio... No sé si lo interpreto... Cuando habla de la falta de conducción de Maradona... Sí... Habla de un técnico... Que cuando llega y dice... El planeta fútbol ama a Maradona... ¿Cómo? El planeta fútbol ama a Maradona... Por lo que Maradona fue... El mundo ama a Maradona... Por lo que Maradona fue... Por su conducción... No, no... El planeta fútbol... ¿Qué entendés con el mundo? No, no, sí... A vos no te entiendo... El planeta fútbol es el fútbol... Bueno... El planeta fútbol es el planeta fútbol... El planeta es el planeta... El mundo... Es sinónimo de mundo... Pero es que suena mejor el mundo... Bueno... El mundo futbolístico ama a Maradona... Por lo que fue... Te lo concedo, querido chico... Sí... El problema es que miran lo que no es... Prendele una velita... Todo el día a la pelotita... Prendele una vela... Por Dios... Que la burás... Pero la burás que no sabés lo que decís... Te hacés el canchero... Te hacés... Empezás a andar por las ramas... Te hacés el filósofo... Por Dios... No, no estamos hablando de fútbol... Es otra cosa... ¿Qué vamos a hablar de fútbol si no habla de fútbol? No habla nada de fútbol... No ve que empieza a explicar... La gente... Más simple que se pichó... Es muy simple, es muy simple... La gente quiere simple... Sí... No tan difícil... La palabra traición que se manejó esta noche... Es una palabra que creo que todo el mundo entiende... La palabra conspirador... Es una palabra que todo el mundo entiende... La palabra heince... Es un concepto, idea... Que todo el mundo entiende... Lo ideal es que heince salga al aire en algún momento... Y hable heince... Y lo ideal es que le dijera un traidor... ¿Por qué le dijiste traidor? Por tal y tal cosa... Así se va a hacer las cosas... No, que primero tiene que ser el aire acá...